El día de hoy veremos 5 aldeas super raras que no creerás que existen, aquí vamos Hola muchachos soy yo Mcdonald del clan La Gran Alianza el día de hoy con un video de curiosidades de Clash of Clans Donde veremos 5 clanes con particularidades increíbles que tienes que conocer Para los que son nuevos en el canal aman Clash of Clans y les gustan los videos de curiosidades, estrategias, lo último en actualizaciones Y todo aquello para que hagas que ser tu aldea lo más rápido posible y de la mejor manera, suscríbanse al canal y denle like No les cuesta nada de oro y si les servirá mucho con todo el contenido de Clash of Clans que tengo para ustedes Diciendo esto vamos con el conteo de aldeas Número 1 La primera aldea que vamos a revisar es la aldea que se llama, es muy fácil de encontrar Vamos a meternos aquí en nuestra parte de clanes y vamos a buscar un clan que se llama Boquerones Y vamos a buscar este clan que es nivel 22, privado, que pues bueno uno lo ve, un clan 22, nivel 22, bueno que recibe ayuntamientos 13, 517 guerras ganadas Pero lo raro de este clan es que si ustedes comienzan a mirar hacia abajo van a ver que este señor, Bok Eloy, es un líder Hasta ahora todo bien, pero si ustedes siguen bajando se van a dar cuenta que van a enviar aquí a Pinti que también es líder Entonces uno dice, como hace un clan con dos líderes, como es eso posible La verdad es la versión oficial que está rondando con respecto a este clan que tiene dos líderes Que no es el único, al parecer hay otros clanes que tienen más de un líder Es que en un momento determinado hubo un glitch y hubo un bug en Clash of Clans Que permitía que los clanes tuvieran, varias personas se pudieran ascender al líder al tiempo Y fue un glitch que Supercell detectó muy rápido y rápidamente lo canceló e hizo la actualización Y evitó que más clanes quedaran con dos líderes Pero los clanes que lograron ascender un co-líder al líder los respetó, los dejó así Y este es el caso del clan Boquerones que como vemos aquí tiene uno y dos líderes De hecho antes tenía tres líderes Número 2 El siguiente clan increíble de Clash of Clans se llama The 200 Club Es un clan, búsquenlo así Y busquen un clan que es nivel 18 en este momento No es fácil de encontrar, hay muchos clanes que lo tratan de imitar Vean, me parece, me toca ponerlo Pónganle que tenga el mínimo clan nivel 18 Y ustedes lo que van a ver ahí es este clan Que es el clan top de donaciones a nivel mundial Es un clan público donde la gente puede ir, pide tropas, se las donan rápido y sale del clan Y empiezan a ciclar así Gente, gente, gente Y ustedes pueden ver por ejemplo Hoy estamos tan solo completando la primera semana de temporada de donaciones Porque a fecha de hoy, 10 de septiembre Pero miren por ejemplo tenemos a Bradley que tiene 62 mil tropas donadas Miren esta persona Darksteel tiene 119 mil A Yutanviki tiene 554 mil Y apenas ya vamos en la primera semana Miren a Rix 1 millón 425 en la primera semana de la temporada O sea, esta persona perfectamente puede tratar de llegar a los 6 millones de tropas donadas Imagínense todo el elixir que debe invertir esta persona en donar Y así básicamente es el clan top de donaciones a nivel mundial Muchos de los récords De hecho hice un video hace unos meses Donde mostraba el récord mundial de la persona que más había donado en este clan Para que ustedes lo revisen Este es un clan que definitivamente vale la pena tener marcado como los favoritos Lo voy a marcar aquí como favorito Para que ustedes puedan también si enviar No tienen tropas Quieren que les donen Van allá Piden tropas Y se las donen así rapidísimo Seguramente les van a donar gigantes Seguramente les van a donar globos No estoy seguro Pero es una buena idea Para que lo tengan en cuenta Si pueden entrar a este clan para pedir tropas Número 3 Nuestro tercer clan en este conteo de clanes increíbles Se llama Bangkok B Arroba Wara Bangkok B Arroba Wara Así Y este es un clan Que tiene la particularidad Y este clan es un clan increíble Que ustedes tienen que conocer Porque este es el clan Que tiene el récord De la mayor Racha de victorias En Clash of Clans 518 Guerras ganadas Esto es una cosa Increíble No me imagino Como hicieron estos Estos tipos Para llegar a esta racha Tan brutal Guerra tras guerra Tras guerra Tras guerra Sin conocer la derrota Desafortunadamente Como pueden ver aquí El clan está inactivo Mucha gente está Ni siquiera está participando En el farm Y el clan Dice aquí Según la descripción Que hace mucho tiempo Ya está inactivo Más tiempo para disfrutar Nuestras aventuras En la vida real Gracias Supercell Para hacerlo pasar Y bueno GoPro en Maui Entonces este clan Parece que no quiere Arriesgar su racha Muy seguramente La hicieron Cuando todavía existían Las aldeas De ingeniería Y se aprovecharon Del matchmaking Y de muchas aldeas De ingeniería Para poder llegar A esto Vamos a visitar Algunos de sus Colieres Vamos a ver Que tropas Que aldeas Tienen acá Para ver entonces Para ver entonces Si eso es así Entonces Vayamos mirando Los veteranos Las personas Que están ahí En el clan Ayuntamientos 13 Pues no se ven Muy ingenierías Que digamos No pueden ser Ayuntamientos 13 Si son Si son ingenierías Por ejemplo Miren esta Este no tiene águila Este parece ser ingeniería Número 4 Nuestro cuarto clan En este conteo De clanes rarísimos Que tienes que conocer Es un clan Que no puedo nombrar No puedo escribir Porque está en chino Vamos a usar Su tag R U B O G Q 9 C Y es un clan Miren este clan Está en letras chinas Un clan que tiene 50 miembros Y si ustedes ven aquí Dicen clan Bueno una letra china Lo único que se alcanza a leer Es que dice Sin cañón Ni cuarteles de elixir Entonces Como va a ser Y si ustedes se van a mirar Todas las aldeas Tienen exactamente El mismo nombre Son aldeas Nivel 3 Nivel 4 Una cosa loca Vamos a ver alguna de estas aldeas Para que vean Porque todas son iguales Y se van a dar cuenta Que son aldeas Que miren Tienen un ayuntamiento Nivel 3 Pero No tiene cañones No tiene Cuarteles No tiene nada O sea solo tiene El castillo El clan Y tiene otras Otras Unas Unas minas de oro Miremos otro A ver Igual lo mismo Busquemos otro Todos son idénticos Todos son lo mismo No tienen Que Que se esconde Detrás de esta De este De este clan O sea no sé si esta persona Encontró alguna Algún hack Alguna particularidad Para tener estas aldeas Así sin cañones Y esta Y que las metió Todas en un clan Para venderlas después En caso de que Se pueda aprovechar De alguna cosa así En el En el Dentro del A construir aldeas De Supercell Pero miren que Todas son exactamente Lo mismo Vamos a ver el líder Y tenemos aquí A 2018 1001 Debe ser la fecha Que fundó el clan No sé Que es un ayuntamiento Nivel 3 Bueno Y como pueden ver Tampoco tiene Cuarteles Tampoco tiene Muchas defensas Número 5 Ya para terminar El último clan Increíble Que ustedes tienen que conocer Es el clan Que se llama Hell Drinkers Entonces busquen Hell Drinkers Busquen un clan Nivel 19 Con el escudo negro Y cuando ustedes entren Prepárense Porque Porque es un clan Ruso Que está en privado Pero Tienen la particularidad Voy a hacer clic Aquí en las estadísticas Tiene 1085 Guerras ganadas Este es el record mundial Ningún clan Tiene tantas guerras ganadas Como Hell Drinkers Es el clan Más top En cuanto al conteo De guerras ganadas No sé también Si ellos Lo estaban haciendo A punta De aldeas de ingeniería En su otra época Pero pareciera Que no están Activos En este momento Vamos a mirar Al líder A ver Que está también Inactivo O seguramente Solo están haciendo guerras Pero no es una aldea De ingeniería Si tiene las defensas bajas Está un poco Denigrante Vamos a mirar Otras personas Del clan A ver Seguramente No se están No se están Dedicando a Ser farming Tal vez solo están Haciendo guerras Y tienen aquí Algunas aldeas Si Perdón No sé De ingeniería Pero probablemente Tienen algún Tienen algún método Para ganar Y ganar Y ganar Muchas guerras Y tienen todavía A pesar de estar en activos Tienen el récord De guerras ganadas En Clash of Clash Visítenlo Mírenlo Para que vean Que aquí En el canal Estamos diciendo La verdad No los estamos Engañando Muy bien muchachos Eso es todo por hoy Muchas gracias Por acompañarnos Y sintonizarnos En esta ocasión ¿Cuál fue la aldea Más increíble O que más te impactó? ¿O qué otra aldea Extraña Conoces Que quieras que salgan Estos videos? Déjenme sus comentarios Aquí Si te gustó el video Dale like Si te gustó muchísimo Suscríbete Y si te gustó muchísimo Activa la campanita Diciendo esto Me despido Recuerden muchachos Díganle no al manqueo Y recuerden Que siempre habrá Una familia Mucho más rara Que la tuya Diciendo esto Me despido Soy yo McDonald's Del clan La gran alance Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!